desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo un día más para continuar con nuestros vídeos estás viendo perfectamente estamos dentro del coche porque hace ya mucho tiempo en uno de nuestros vídeos hablábamos de la forma de obtener de 12 voltios dentro del coche 220 voltios una utilidad que nos puede venir perfectamente para tener nuestra incubadora casera dentro del coche no para tenerla constantemente porque es una tontería no vamos a tener siempre nuestra incubadora dentro del coche pero sí por ejemplo si vamos a coger nuestro coche y tenemos que llevar una puesta de huevos a algún lugar podemos tener perfectamente nuestra incubadora alimentada en nuestro caso a 220 voltios a partir de los 12 voltios de la batería del coche también para personas que se dediquen a la venta de animales que necesiten por cualquier motivo tener una temperatura determinada ya sean reptiles pollitos chicos de otros pájaros en fin por cualquier motivo tenemos que hacer un desplazamiento largo y tenemos que llevar una especie que necesite una temperatura también lo podemos hacer en el coche ya te digo que hace mucho tiempo en un vídeo incluimos un pequeño apartado hablando de un aparato que nos permitía hacer esto sois muchos los que nos preguntáis sobre este tema y de qué manera podíamos mantener la temperatura o una buena temperatura en un desplazamiento y hemos pensado grabar un vídeo que no sea muy largo para explicarte que hay un aparato que se utiliza sobre todo en el tema de energía solar que convierte los 12 voltios de la batería en este caso del coche a la alimentación que tú necesites en nuestro país a los 220 voltios de tensión de la red lo que vamos a hacer he cogido que tenía aquí en el campo una de las incubadoras que hemos hecho en nuestro canal la incubadora pequeña y te enseño lo que es el aparato y te enseño también para que veas que funciona perfectamente y que puedes tener durante el tiempo que tú quieras la incubadora la nacedora o el aparato que tú quieras hacer para que te mantenga a una temperatura determinada en el coche si tienes que hacer un traslado o si te dedicas a llevar especies para vender a otros lugares no te da un margen de mano maniobrabilidad que te puede venir bastante bien y así lo más importante sobre todo que los animales no van a sufrir las consecuencias de ese traslado materializado en una temperatura que no sea la suya vale con esto vamos a solucionarlo yo creo que hacía falta el vídeo porque cada vez erais más lo que nos preguntaba y al respecto y lo cierto y verdad es que muchos de vosotros me preguntáis en qué vídeo está ese pequeño apartado que dedicamos a esto pero tenemos ya cerca de 190 vídeos y la verdad es que ya la cabeza me falla y no sabría decirte en cuál de ellos está fue breve hoy lo vamos a hacer más tranquilo y así sé deciros que hay un vídeo expresamente de esto y que podemos salir de dudas simplemente con verlo mirad este es el aparato que os comento 150 vatios en este caso le podemos conectar lo tengo en el coche siempre por si hace falta veis la conexión al mechero del coche y aquí tenéis como veis la salida a 220 voltios 50 hercios de frecuencia y tenéis también una entrada usb para cualquier dispositivo que queráis cargar aparte de suministrar te esos 220 voltios como veis conexión al mechero ya te puedo decir también que yo normalmente lo hago con el vehículo encendido para que no me descargue la batería y así no tenga después la sorpresa de que no me arranque el coche pero que los hay de muchos más vatios muchísimos más que también tienen distintos dispositivos que te van diciendo qué carga le queda la batería para que no te pille de sorpresa si le conectas este aparato con el coche apagado y que evidentemente este ya es viejo lleva muchos años conmigo los hay mucho más sofisticados y que yo de vez en cuando he hecho un vistazo para estar más o menos al día de qué es lo que hay por ahí respecto a todas estas cosillas y los hay que tienen un panel donde nos indica de todo no también traen protecciones por si enchufamos una cosa que necesiten más potencia de lo que este aparato sea capaz de suministrar este es cortito 150 vatios es para aparatos muy poco que chupan que consuman muy poca energía pero ya te digo hay mucho más grande de mucho más potencia que puedes conectar incluso herramientas eléctricas ya de más envergadura pero ya digo a mí cuando lo he utilizado me ha sacado del paso bastantes veces como veis simplemente con encenderlo al mechero al encendedor y aquí tengo ya en el asiento de copiloto pues esta incubadora que es una incubadora que hicimos también en nuestro canal recientemente seguro que la recordarás la hemos probado también no hace mucho y para que veáis la prueba pues nada vamos a conectar este aparato el inversor y vamos a poner la incubadora a funcionar no para esperar que llegue a ninguna temperatura ni nada por el estilo simplemente para que veáis ese detalle pues bien ahí tenéis ya el aparato suena el coche de fondo que evidentemente lo tenemos arrancado ahí tenéis la conexión a mechero y evidentemente hemos conectado nuestra incubadora de pequeña capacidad ahí tenéis el termostato que utilizábamos con este adaptador de 12 voltios a 220 porque este termostato llevaba una alimentación de 12 voltios los vídeos los puedes encontrar también en nuestro canal de cómo hicimos el paso a paso de esta incubadora y como te digo pues aquí está este dispositivo que sale bastante económico utilizado sobre todo en temas de energía solar para convertir los 12 voltios de la batería a 220 voltios en nuestro caso para los hogares o para cualquier uso que queramos darle a la energía solar para transformar esos 12 voltios en 220 y que nos viene como veis muy útil para lo que queremos en el tema de la incubación en el tema de transporte de animales pequeños de reptiles y otras especies que evidentemente necesiten de una temperatura determinada en un desplazamiento largo en el que puedan sufrir algún daño por temperatura en este caso pues bueno este termostato está graduado como veis para la temperatura de incubación que pusimos en su momento si tenemos unos reptiles que tienen que estar a 30 grados pues eso ya es cuestión de ajustar el termostato a la temperatura que necesitemos pero repito que no es impedimento para tener que hacerlo en el coche vale que a partir de los 12 voltios tenemos dispositivos tenemos aparatos que nos permiten llegar a esa tensión para sacarnos de más de un apuro yo lo he utilizado en muchas ocasiones y la verdad es que dan muy buenos resultados vale simplemente queríamos hacer este vídeo aquí más amplio de lo que lo hicimos en otro vídeo en un pequeño apartado y que por lo visto se le ha quedado grabado a muchos de vosotros en la cabeza pues para poder utilizarlo quien sabe en un futuro vale este es de 150 vatios pero para estas incubadoras que tienen una resistencia de silicona de 60 vatios más lo que pueda consumir el resto pues aproximadamente por leer a lo mejor en conjunto unos 70 vatios pues tiene de sobra tiene una potencia que es el doble de lo que tiene que suministrarle a esta incubadora pequeña en este caso la verdad es que se me hace raro hacer un vídeo desde aquí desde dentro del coche pero bueno hay que intentar abarcar al máximo posible y yo creo que este vídeo hacía falta porque es una cosa que podemos necesitar quien sabe cualquier día y por eso el hecho de hacerlo aquí dentro del coche aquí ahora mismo hace mucha calor está cayendo la tarde pero aquí estamos ya comenzando el verano y la verdad es que aquí en andalucía cuando el sol aprieta pues aprieta de verdad ahora mismo también hay unos desenfoques de luz porque está cambiando el tema hay una parra ahí que se mueve y hace que se desenfoque pero yo lo que quiero que te llegue más que calidad de imagen o realización de vídeo y demás es el mensaje lo que queremos que te quede claro que esto se puede hacer que por internet hay muchos lugares donde se pueden encontrar estos dispositivos otra cosa ya es que sé que muchos de vosotros tenéis muchas limitaciones o por el tema económico por el tema de suministro a la hora de hacerlo con estos dispositivos con estos aparatos pero bueno siempre es bueno que los demás tengáis todos conocimientos de que esto existe y que nos puede sacar ya digo de más de un apuro nosotros continuamos seguimos adelante quería daros las gracias ya que estoy haciendo este vídeo quería daros las gracias por por seguir ahí a pie de cañón en nuestro canal somos ya más de 19.000 personas suscritas a esto de las incubadoras caseras daros las gracias siempre por estar con nosotros de parte de un servidor antonio y de mi hijo en raúl que está ya fuerte finalizando el curso y no quiero que se me distraiga porque ya están en los exámenes finales y demás y vamos a ver si es posible que que podamos sacar algo y no quiero que se me entretenga por eso estos últimos vídeos los estoy haciendo solo con colaboraciones puntuales de él cuando creo que puede utilizar un tiempo que le sobra para despejarse un poco y volver de nuevo a los estudios no les sirva esto como como me sirve muchas veces de escape para seguir juntos en este caminar si te quieres suscribir pues lo puedes hacer ahora al final en la incubadora roja que sale que es totalmente gratis que a ti no te cuesta nada y así recibirán notificaciones cada vez que subamos vídeos cada vez que hagamos un directo o cada vez que hagamos algo que se nos vaya ocurriendo para seguir colaborando todos en esto que no es otra cosa que el tema de la incubación de los animales de las razas también seguimos poniendo vuestros vídeos poco a poco porque nos van llegando muchos y vamos buscando huecos para subirlo si quieres participar subiendo tu experiencia de tus animales de tus incubaciones de cualquier aparato o dispositivo que nos pueda venir bien como por ejemplo hoy ha sido el caso de este que hemos hablado pues que lo puedes hacer enviarnos lo a través de nuestro correo electrónico que no es otro que antonio incubadoras arroba gmail.com en facebook te puedes poner en contacto también perfectamente o a pie de vídeo me dejas un comentario y igualmente nosotros te haremos llegar la forma de que podamos recibir tu vídeo para compartir tu experiencia con todos nosotros nada más lo dicho estamos en verano una temperatura altísima y ya te puedo decir que nosotros seguimos haciendo incubaciones y seguimos haciendo cosas estamos incubando huevos de diferentes especies ya tenemos los vídeos ahora hay que montarlo y lo emitiremos poco a poco según vayamos realizando esas incubaciones ya lo que vamos a hacer a partir del próximo fin de semana es comenzar con la prueba que tenemos pendiente a nuestra incubadora casera automática la última que hicimos la roja con doble bandeja de volteo automático vamos a comenzar a probar esa incubadora con huevos de gallina pero repito hemos hecho ya varias incubaciones con especies diferentes que yo creo que os pueden gustar y la vamos a compartir con todos vosotros tenemos muchos planes dentro de muy poquito en el mes de agosto cumplimos tres años ya de incubadoras caseras que se dice pronto y de momento gracias a vosotros con los mensajes de ánimos que nos lanzáis a través de los distintos medios pues tenemos la intención de por lo pronto seguir si dios quiere un año más nada más no me enrollo que después muchos de vosotros decís que hablo mucho y que es verdad desde marchena sevilla andalucía que gracias nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo